Cuéntame qué quieres descubrir Si no sopla el viento y nada te hace reír Aunque tengas miedo no busques la solución tan dentro Tan solo mira a tu alrededor Si el destino te empuja a creer Que se acaba el tiempo y no habrá una próxima vez De tocar el cielo quiero que pienses en el momento Que sientes cuando puedes vencer Si aún no me crees que expuso tu voz En cada rincón de mi habitación Tendrás que saber que yo ahí estaré Para ser tu abrigo y dirección Si aún no me crees Si tú mismo te atreves a ser El mejor regalo que nunca pude tener Borraré el pasado Quiero sentirte con cada abrazo Tus labios por muy lejos que estés Si aún no me crees que expuso tu voz En cada rincón de mi habitación Tendrás que saber que yo ahí estaré Para ser tu abrigo y dirección Si aún no me crees Que tengo la fe De poder tenerte alguna vez Yeah, 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 yeah Tendrás que ver Si aún no me crees que escucho tu voz en cada rincón de mi habitación Tendrás que saber que yo ahí estaré para ser tu abrigo y dirección Si aún no me crees que tengo la fe de poder tenerte alguna vez Si aún no me crees